AEROLÍNEA Amigos televidentes, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. En esta semana he estado recibiendo a miembros del Poder Judicial, específicamente a nueve jueces, jueces que dicen ser lo que demuestran ser cumplidores de las leyes y de la Constitución de la República, que no apoyan partidarismo político en el Poder Judicial, ni antes ni ahora, y que critican a jueces que son partidarios de los 20 años del corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina, es decir, de quien por 20 años fue presidente del Partido de la Liberación Dominicana y desgobernó la nación durante 12 años más los 8 años de Danilo Medina Sánchez. ¿Y qué nos dijeron estos magistrados? Que están dispuestos a venir aquí a Aeromundo, tal como lo han dicho cuatro jueces, que también fueron los primeros en decirnos que habían jueces cabirdeando por dinero, por corrupción, para que jueces beneficien por imputados de corrupción y otros nuevos imputados que van a surgir. ¿Y qué está pasando en el Poder Judicial para que estén ocurriendo estas cosas tan espontáneamente y no buscadas por nosotros? Que dicen esos jueces que Aeromundo representa una institución que no le miente al pueblo y que ellos están dispuestos a decir que es verdad la corrupción que también hay en el Poder Judicial con Ministerio Público incluyendo. En esta semana ha ocurrido también otro acontecimiento en el Poder Judicial, una decisión libérrima del Tribunal Superior Administrativo revocando la designación que hizo en febrero del 2020 el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que designó a 12 fiscales, Ministerio Público, para que ocuparan las posiciones ejecutivas que tienen hoy y que muchos o algunos Ministerios Públicos dicen que entre esos 12 fiscales hay cumplidores de la ley y de la Constitución de la República, no solamente políticos. De todas maneras, cuando vemos que el Tribunal Superior Administrativo ha revocado la designación de esos 12 fiscales, eso significa que hay que cesar los que tienen ese mandato y ahora hay que cambiar eso. Es verdad que esos fiscales pueden recurrir a esa sentencia ante el Tribunal Constitucional, pero lo que estamos viendo es que hay una decisión definitiva de jueces de la República con cumplir con su deber, cumpliendo con las leyes, con la Constitución, sin partidarismo político, sin temor a nada que no sea cumplir con la ley y la Constitución para sancionar a cualquier ciudadano, del color que sea, que la viole. O de los 20 años de corrupción pública y privada, sin sanción todavía, y con empresarios que se creen todopoderosos en la República Dominicana, de que no va a pasar nada. Y nosotros decimos que sí, habrá sanción con ellos que se comprometieron con ese robo de los impuestos de todos nosotros. No es posible que en la República Dominicana no se sancionen debidamente a los corruptos de ayer y a los de hoy que puedan surgir en nuestro gobierno con nuestro presidente honrado que tenemos, gracias a Dios, en el Palacio Nacional. Hoy le vamos a seguir diciendo, esperemos pues, porque nosotros aquí, en esta institución AECOMO Aeromundo, también patrocinamos el fortalecimiento institucional en la República Dominicana y no para crear problemas que dañen aún más a nuestras instituciones. Pero que el pueblo dominicano tiene que conocer siempre la verdad, sin temor a nada. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Mas Pui, el responsable, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional del Cambio Climático.